Gracias Señor, así que lo vamos a cantar en el nombre de Jesús, mi compañera le va a salir bien. ¡Alevar a levantar su mano, a levantar su mano para Dios! ¡Alevar a levantar su mano y gracias a Dios, de la gloria a Él, que ha sido bueno para nosotros! Ha llegado el tiempo del amor, ha llegado el día que esperé. Hermoso sueño que abracé, de tenerte a ti como mujer. Uhhh... Si no hubiera llegado para mí, enderemon Carlos como mujer. Qué hermoso día que el Señor me ha dado tu nombre a todo ser Y hoy estamos aquí, junto a los demás Quiero por ti, un saludo en tu paz Y enamoramos cada día más Te amamos Señor, por darnos amor Y cuida del Señor lo que me da Regalo del cielo para mí Y sólo para mí Sería viento en su debilidad Siempre primavera en tu jardín Uuuuuh Ven a ser adorado al flor Si eres tu costa novia hasta el fin Oh, hasta el fin destruí Los vientos no podrán, Señor Destruí lo que hoy quisiste morir Y hoy estamos aquí Tú no estás Viviendo por ti Y vosotros en tu paz Y enamoramos cada día más Te amamos Señor Te amamos Señor Te amamos Señor Por darnos amor Y hoy estamos aquí Junto a los demás Y hoy estamos aquí Y vengo por ti Y vosotros en tu paz Y enamoramos cada día más Te amamos Señor Por darnos amor Gracias por ver el video.